...opiniones encontradas por parte de la grada de Las Van Gura, que era el futbolista que actuaba en la posición de Rochina durante la primera mitad del campeonato y que, bueno, pues si Rochina es de los hombres que aparecen con más luces dentro de la pequeña historia del Rayón en esta campaña, probablemente a lo mejor Las es de los que aparecerá entre las sombras, ¿no? Pues porque yo creo que siempre la grada de Vallecas, ojo, puede ser buena, ojo al disparo... ¡Gol! Del Betis en el 79, gol de Javi Chica, y ojo al festejo, ojo a la celebración, porque se va a buscar la camiseta con el rostro de su amigo Danny Harke y justo detrás el dorsal y el nombre de Mickey Roque. Recuerdo para dos amigos en esta diana de Javi Chica, que supone el 3-1 para el Betis en el campo del Rayo. Bueno, bonito gesto, ¿eh? Un partido que nos está dejando cosas en ese plano simbólico.